Hoy que nos encontramos reunidos acá, en este segundo plenario de comités regionales, quiero decirles que estamos bajo la bandera de la unidad, bajo la bandera de la fraternidad, bajo la bandera del esfuerzo comunitario, y estamos comulgando y a la cabeza de las peticiones y las necesidades de nuestras comunidades, de nuestro pueblo chalaco. Quiero saludar a aquellos que quieren el progreso, aquellos que quieren apoyar el avance y la solución de los problemas chalacos. Señores, es hora de avanzar, es hora de poner nuestro mejor esfuerzo al servicio de nuestro puerto, y hagámoslo a la chalaca, bien hecho y con alegría. A la chalaca con Ciro, bien hecho y con alegría.